De antes ayer, a las 10 y cuarto de la noche, cuando tomamos conocimiento de lo que sucedió, empezamos por el horario, empezamos con patrullas pedestres y costeras en toda la zona de la isla y aguas abajo, y ya con las primeras horas del lunes sí arrancamos en la parte fluvial. Ayer nos habrán visto todo el día recorriendo todo el sector. Y bueno, después a partir de la aparición de un indicio importante, se empezó a trabajar específicamente en este área. Desde ayer también estuvimos con motos de agua, semirrigios en este lugar, y bueno, hoy ya contamos con la colaboración de los buzos saulamentistas de la prefectura de Bariloche, así que hoy el trabajo está más dedicado a la búsqueda subacuática. Las condiciones están ideales, hay muy buena visibilidad en el agua, la corriente del río es la propia, así que eso no va a variar, y el viento tampoco está tan fuerte, así que para el trabajo estamos en un muy buen día.